Hola, soy el Vete Sergio Gómez y voy a estar acá para contestarte todas tus dudas sobre tu mascota. Los perros tienen TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo, es una conducta que normalmente son habituales y son normales. Un ejemplo que el perro haga pozos, está bien que lo haga, ahora si se hace muchos pozos durante mucho tiempo se transforma en una obsesión. ¿Qué quiere decir? El perro cuando hace el pozo simplemente lo hace para resguardarse el frío, para protegerse, para sentirse seguro. Ahora, cuando se hace varios pozos durante todo el día, las 24 horas y muy profundos, se transforma en una obsesión. Eso es un trastorno. También algo que es muy normal es que el perro se corra la cola, se la persiga, es normal que un cachorro lo haga. Ahora, cuando esa conducta la hace muy seguido, se transforma en una obsesión. ¿Qué quiere decir? Que empieza ya, se activa su instinto predador de correr la cola, de buscársela, pero una vez que la muerde, le empieza a doler. Empieza ya a masticarla y se transforma en una lesión muy importante que normalmente termina en amputación. A esos perros por ahí, cuando uno lo lleva al consultorio, lo primero que le preguntamos es, ¿desde cuándo lo hace? O sea, ¿qué tiempo lleva? Y cuando hay que curarlo, se le pone un collar isabelino, para que él no se persiga la cola. Pero lo importante de esto es que el animal, sacarle ese hábito de persigirse la cola. Tratar de diferenciar bien la parte que es de hiperactividad con sobreactividad. ¿Sí? Porque la hiperactividad es un perro que está todo el día hiperactivo, está todo el día ladrando, está todo el día saltando, eso es una hiperactividad. Y la sobreactividad es lo mismo, pero lo hace en un momento determinado. Cuando te ve un ejemplo que vos agarraste la correa o las aves del auto, te pusiste las zapatillas, enseguida él empieza a saltar y a excitarse porque él enseguida asocia que vos vas a salir a pasear, por lo tanto lo vas a sacar a él. Bueno, eso es una sobre excitación, o sea una sobreactividad, donde vos le tenés que enseñar a tu perro que no cada vez que vos agarrás la llave, no es solamente que vas a salir a pasear, y vos diciéndole que no o basta, él entiende ese comando y no sigue haciendo eso. Ahora, con la hiperactividad, sí, el perro sigue saltando y está todo el día. Podemos usar juguetes interactivos que se compran en las veterinarias o en los pets, para que vienen con golosinas dentro de pelotas. Entonces ellos le golpean la pelotita, sale un alimento balanceado por un lado y sale la pelota por otro, y entonces el perro baja un poco la ansiedad y de esta forma es una forma correcta de sacarlo un poco de su trastorno de la cabeza que está obsesionado con algo. Espero que te haya gustado este video y cualquier duda o consulta que tengas, escribinos que nosotros te la vamos a responder. Gracias. 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 Gracias.